Gracias por ver el video. Vamos a hablar sobre reforma agraria en Sudáfrica. Voy a repartir con ustedes un poco de información sobre ese cuarto programa, el quinto, que está allá, el Land Redistribution for Agricultural Development, o LRAD. Este es un programa que empezó más o menos en el año 2000. Tiene beneficiarios individuales y la base del programa es un programa de reforma agraria por vías del mercado. Y vamos a estudiar este programa un poco para obtener una idea de la potencial de un programa de redistribución de la tierra. ¿Qué puede hacer con la productividad y también con la pobreza rural? Además, quiero mencionar, quizás más tarde podemos hablar más de eso. En ese momento, Sudáfrica tiene un programa muy grande que es Restitution of Land Rights. Y Colombia tiene sus problemas, pero Sudáfrica también, ¿no? Y empezaron el Land Restitution Program, como se dice allá, trata de dar respuesta a gente que fueron botadas de sus terrenos a partir de 1913, como 1930, ¿no? Entonces, es bien, bien complicado, pero hay unas lecciones allá también que quizás son importantes para Colombia. Aquí es un poco de información sobre ese programa de LRAD, donde quiero enfoquearme, ¿no? La idea del programa es que cada beneficiario recibe un crédito de 3 o 4 mil dólares cada uno. Y eso no se recibe en efectivo, sino es un fondo que se puede utilizar para comprar tierra. Es un programa muy organizado y cada persona que quiere hacerse beneficiario tiene que postularse, tiene que preparar un plan de negocio, trabaja con un representante del ministerio encargado del programa, etc., ¿no? Y pasa por un proceso bastante largo, ¿no? Para recibirlo. Al final, el gobierno ayuda a la persona a comprar tierra, ¿no? Pasa a agricultores y lo compran en el mercado y finalmente la persona recibe título a ese tipo de tierra y se pone en ese terreno. ¿Ok? Entonces, es interesante. Colombia hace 15 años más o menos experimentó un poco con reforma agraria por vías del mercado, pero creo que no funciona muy bien. Y es otra historia, ¿no? Pero lo que me gustaría repartir con ustedes es qué sabemos sobre la eficacia de ese tipo de programa, ¿no? El gobierno de Sudáfrica gastó bastante plata, no solamente el 3 o 4 mil dólares, pero además del apoyo administrativo, la titulación de la tierra, etc., para que esa gente tiene su pedazo de tierra y qué hace. Entonces, el estudio que hicimos, y eso es el trabajo con Malcolm Heswell, quien es profesor en la Universidad de Cape Town, ¿no? Hemos tratado de aprovechar del hecho de que el RAD funciona como un experimental natural, más o menos, ¿no? Y voy a explicarlo quizás con ese timeline aquí, ¿no? Entonces, hay un universo acá de gente, quizás pobres, son elegibles para el programa. Pero ese es un programa con autoselección. ¿Ok? No todos han postulado, no muchísimos en el fondo, ¿no? Pero los que deciden a postularse tienen que hacer una aplicación. Y de allá pasan por un periodo bastante largo, ¿no? De formar su plan de negocio, etc., etc. Cuando está aprobado el plan de negocio, de allá tienen que pasar por el proceso de comprar la tierra. Y a veces es bien difícil. Parte del plan de negocio fue la persona nombró un pedazo de tierra en particular. El dueño anterior de ese pedazo dice, ok, estoy dispuesto a venderlo a 2.500 o lo que sea, ¿no? Dólares. Y finalmente hacen el transfer legal. Y muchas veces fue complicado porque tenemos esos otros cuatro programas de reforma agraria. Y a veces, por ejemplo, el productor anterior quiere vender un terreno que sabe, es bajo, otra persona tiene un reclamo. Entonces, cuando el gobierno descubrió que hubo otro reclamo, dice, no, no, no puedes comprarlo porque es bajo un tipo de litigación. Entonces, lo que pasa es que hay muchos, hay mucho delay acá, no, hay, la gente muchas veces tiene que esperar. Entonces, para el estudio nuestro, tomamos como el universo del estudio la gente que llegan hasta este punto, ¿ok? Han auto-seleccionado y han pasado los filtros de formar un plan, ¿no? Y de allá hay unos, tienen que esperar tiempo. Algunos pasan muy rápidamente y reciben su tierra. Otros se quedan aquí dos, tres, cuatro o cinco años, ¿no? Esperando que están resueltos todo ese tipo de problemas. Entonces, hablamos de eso como la lotería, ¿no? Es la lotería de ganar, pero la gente aquí no es para todos la gente pobre en el país, sino los que han pasado estos filtros. Entonces, la idea del estudio es que vamos a aprovechar de la idea que la gente que tiene que esperar mucho tiempo para recibir el terreno, ese hecho no tiene nada que ver con su productividad comparado a los que pasan rápidamente y que tuvieran mejor suerte. Entonces, vamos a utilizar los que pasan rápidamente como el grupo de tratamiento y el grupo que se quedan aquí esperando todavía es como un grupo de control, ¿no? Esa es la idea del estudio. Ok, ¿qué es lo que hemos aprendido? Esas son estadísticas descriptivas, pero aquí se puede aprender casi todo lo importante del estudio. Aquí hemos dividido el grupo, eso es el grupo de gente que todavía están esperando, ¿no? Han pasado los filtros, pero están allí, ¿no? Y aquí tenemos todos los que han pasado los filtros. Y voy a enfocarme solamente en el nivel de consumo, ¿no? Es el nivel de bienestar económico. Estos son en dólares, en grandes sudafricanos. Más o menos se puede dividirlo por 10 y llegar a dólares de Estados Unidos. Y eso es cada por persona por mes. Entonces, eso es más o menos 46 dólares por persona por mes. Y si piensan en una línea de pobreza, por ejemplo, de un dólar, ¿no? Eso estaría 300. Perdón. Esto estaría 300. Entonces, esas son gente que están viviendo más, a nivel de pobreza, bastante bajo, un dólar 50 cada día, ¿no? ¿Y qué pasa? Aquí es el grupo de tratados que han salido, ¿no? Ganaron la lotería, tienen su terreno, y cuando hicimos la encuesta. Y su nivel de vida es casi 600. Ha aumentado más o menos 25%, ¿no? Que es interesante, es impactante. Pero si pensamos de un programa de transferir de activos, los impactos no son instantáneos, ¿no? Porque el momento en que recibo la tierra, tengo que invertir, quizás tengo que mover a la familia a un lugar nuevo. Y quizás en los primeros años no estoy ganando mucho, estoy gastando, estoy invirtiendo. Entonces, aquí, eso es el grupo de ese grupo. Estas son las familias que en el momento de la encuesta solamente han tenido el terreno dos años. Esta gente dos o tres años, y ese más que tres años. Y lo que se puede ver, el nivel de consumo sigue aumentándose, ¿no? Los que han tenido el terreno dos años o menos, tienen un nivel de vida casi igual al grupo de control. ¿Ok? Pero de allá empieza a aumentarse. Eso es importante porque si queremos entender el impacto que tiene ese tipo de programa, no es esa cifra que es tan importante. Ese es un promedio de esas tres cifras, ¿no? Y esa cifra, por el largo plazo, es lo que nos interesa si queremos entenderlo. Entonces, esas son estadísticas descriptivas. Malcolm y yo somos economistas, entonces tenemos que torturar nosotros mismos, los que quieren leer el paper, y hacemos un montón de cosas, ¿no? Pero al fondo llegamos más o menos a la misma idea. Y yo voy a resumirlo con ese gráfico, que no es completamente claro tampoco, pero es el mejor que puedo hacer, que puedo decir. Aquí tenemos años en el programa, o años después de recibir tierra, y aquí tenemos en una forma de logaritmo, los ingresos o el nivel de consumo. Aquí tenemos el grupo de control, ¿no? Y aquí hemos estimado qué pasa, qué es la trayectoria del nivel de consumos de beneficiarios por los años después de recibir terreno. Y lo que se puede decir, en el primer año, esas familias han experimentado una caída bastante fuerte en su nivel de vida, pero empieza a crecer. Y cuando llegas a ese nivel después de tres, cuatro años, hemos llegado a un incremento en nivel de vida de 40 y 50 por ciento, ¿ok? Entonces, lo que hemos visto en las estadísticas simples son válidos cuando pasamos a un análisis un poco más complicado. Entonces, lo importante de ese estudio, porque en Sudáfrica, por ejemplo, gente, especialmente en el Treasury, ¿no? La gente encargada de plata del Estado, dicen, ah, reforma agraria es estúpida, esos son campesinos, África es un país, Sudáfrica es un país muy urbano, tenemos hip hop mucho mejor que Gringolandia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese país, eso fue bien novedoso, ¿no? Es verdad, ¿no? Si el Estado puede gastar un poco más que 3 mil dólares, se puede crear una ampliación tan fuerte, ¿no? Un crecimiento así, 50 por ciento en los ingresos de la familia. Y si quieres hacer un cost-benefit análisis con ese, ese tiene un benefit-cost ratio, mucho beneficio a costo, mucho encima de dos, ¿no? Es bien fuerte, ¿no? Si, por ejemplo, si tratas de entender un cash transfer program, por ejemplo, como se llama en Colombia, familias en acción, ¿no? Por ejemplo, un familia, ese tipo de programa, quizás tiene benefit-cost ratio un poco encima de uno, pero aquí estamos hablando de un orden de magnitud más alto, ¿no? Y es porque cuando da un activo productivo a una persona, se puede co-inventir en eso y se puede seguir aprendiendo cosas, moviendo la familia y cómo se puede ver. Tenemos impactos bien importantes. Entonces, en términos de los niveles, estamos hablando de gente que son más o menos a un dólar 50 centavos cada día, su nivel de vida, si llegan a más que dos dólares 25 centavos después de ese programa. No son ricos, obviamente, ¿no? Pero eso es un impacto muy importante. Y pasa, eso pasa en un país con un agro de grande escala, muy comercial, ¿no? El agro sudafricano está involucrado en los mercados internacionales con varios tipos de... El producto agrícola favorito mío es vino, tiene vinos, tiene frutas, tiene jugos, tiene cualquier tipo de cosa difícil para cultivar. Y aún en ese caso, hemos visto que es mucho más eficaz desde el punto de vista de fondos públicos, si quiere apoyar personas en la zona rural, se puede hacerlo en una forma mucho más eficaz con una transferencia así. Entonces, eso son las... Eso es lo bueno, ¿no? Eso es nuestro cuento exitoso. Pero también no quiero simplificar las cosas demasiado, ¿no? Lo que hemos visto es que un programa con un nivel de selección muy fuerte, ¿no? Gente que es tan interesada, que es tan motivada, que estuviera dispuesta a co-invertir en su proyecto, eso puede ser bien, bien eficaz. Y es importante entender que sí es posible, ¿no? Pero al mismo tiempo, entendemos que hay desventajas fuertes que enfrentan cada productor pequeño en el mundo ahora. Y cuando hablamos de reforma agraria o reforma rural, sí estamos interesados en el nivel de bienestar de la gente, es bien importante aquí en Colombia, pero también estamos interesados en la productividad del sector mismo, como ganador de excedentes, etc. Entonces, me gustaría pasar entonces a estos cuatro casos, cuentos colectivos sobre las brechas que enfrentan los productores pequeños. Entonces, voy a pasar a hablar un poco sobre impactos negativos de riesgo en la productividad en Mali. En Mali hablamos de productores como este señor, disfruten dos, tres, quizás cuatro hectáreas de terreno, se dividen entre un producto comercial, que es algodón, que en promedio es bastante, perdí la palabra, es profitable, ¿no? Rentable, gracias. Perdón, obviamente el castellano mío no está, casa es limpia, ok. El algodón es bien rentable para ellos, ¿no? Pero también tienen sus productos de granos básicos, ¿no? Su frijol, su maíz, su sorgo, que usan para la familia. Y lo que se puede ver claramente en ese sistema de producción, los productores están dividiendo su terreno entre algo con una rentabilidad muy alta, con cosas que son muy baratas, ¿no? ¿Y por qué? Porque se puede hablar con los productores y dicen, no puedo llevar el riesgo de sembrar más algodón, ¿no? Porque el algodón es costoso alrededor de 500 dólares cada hectárea, algo así, ¿no? En insumos cada año. Y estamos hablando de gente con un nivel de ingreso familiar de mil dólares, mil dólares de familia, algo así. Entonces, cada hectárea, dos hectáreas, estás invirtiendo, ¿no? Todo su ingreso familiar. Entonces, es bien riesgoso para ellos. Y es un poco irónico porque la compañía de algodón quiere que los productores siembren más algodón y los productores dicen que no. Tenemos que manejar el riesgo. Bueno, hay varias maneras de entender el costo, ¿no? De esa reacción, que se puede entender. No estoy diciendo que esa gente son estúpidos, ¿no? Están haciendo lo apropiado. Pero para obtener una idea, se puede pensar, bueno, si el riesgo tiene impacto negativo en su productividad, ¿qué va a pasar si se puede sacar el riesgo del sistema? ¿Cómo van a responder estos productores pequeños? Entonces, en Mali formamos un tipo de contrato de seguro agrícola. Es un contrato comercial con Alianzas. Es la compañía involucrada en la venta del producto. Y lo hicimos como un randomized control trial. Es un experimento, ¿no? Y entonces pasamos. En algunas comunidades fue disponible el seguro y otros que no. ¿Y qué pasó? Eso no es muy bonita, pero creo que da la idea. Eso, donde dice asegurado, eso es, y esos coeficientes nos demuestran los impactos de este experimento. Empezamos aquí con, eso es área en algodón. En ese momento, en el grupo de control, siembran alrededor de dos o dos y media hectáreas de algodón. El impacto del seguro es siembran 1.3 hectáreas adicionales. Entonces, han aumentado bastante su inversión en su actividad más rentable. Aquí es el monto de préstamos que toman. Y un préstamo de un hectárea de algodón es alrededor de 90.000 CFA, que es la moneda de allá. Entonces, esto es consistente. No hay un impacto significativo en su terreno. Se ponen en granos básicos. Gastan una cantidad impresionante más sobre insumos. Y aquí es la cosecha, que no es casi, no es significativo en términos estadísticos, pero tiene sentido. Es más o menos un tonelada adicional. ¿Ok? Pero es más, cómo es riesgoso ese, se puede hacer algo, pero los resultados obviamente dependen del año. ¿No? Entonces, si ponen todo eso juntos, dice que podemos ver que número uno, y quizás lo más importante, los productores en el grupo de control sin seguro, ellos están, cada año están produciendo más o menos un tonelado menos algodón de lo que pueden. Y por lo tanto, sus niveles de vida es más o menos 30, 35% menos de lo que puede ser. Y cuando se quita el riesgo, los productores están respondiendo, ¿no? Dicen, ok, ahora tengo otro mecanismo mejor para manejar el riesgo comercial, ¿no? Y si hay una sequía y no puedo pagar mis deudas, entonces el seguro va a pagar las deudas. Eso fue el tipo de seguro, ¿no? Entonces, de repente, se puede ver que el riesgo ha tenido un impacto muy importante. Gente muy pobre está más pobre que nunca por el riesgo y no están asignando sus recursos en una manera que dar rentabilidad máximo, pero con un programa bien diseñado se puede incentivar, motivar, hacer posible que ese grupo de productores puedan hacer mejor con su terreno. Y yo sé, yo leí o traté de leer todos los acuerdos de paz y ahí hay una palabra de seguro agrícola, ahí está. Pero es bien difícil hacerlo bien, pero ojalá que ese ejemplo demuestra, si estamos interesados en mejorar, fortalecer el agro pequeño, tenemos que pensar muy, tenemos que pensar en problemas como esto, porque si no, el sector no va a realizar su potencial económico y los impactos en los ingresos mismos de los pequeños productores, eso eran menos de lo que puede ser. Ok, eso es un cuento cautivo. Otro problema que hemos visto en muchos países es que cuando hablamos de productores pequeños, muchas veces no tienen mucha experiencia con tecnologías nuevas y por lo tanto no lo usan. África nos presenta muchos ejemplos de eso que son quizás un poco exagerado, ¿no? Pero voy a darle un ejemplo de Mozambique, donde en ese momento si pasa al sector de pequeños productores, que es 70% de la población allá, ¿no? Menos de 10% de ellos usan semillas mejoradas con sus cultivos y casi nadie están utilizando fertilizantes en orgánicos. Sus rendimientos de maíz son menos que una tonelada por hectárea, que es nada, ¿no? Se puede obtener en los suelos que tienen, ¿no? Y las condiciones climáticas que tienen, se puede tener como 3, 4, 5 veces más alto, 2 o 3 toneladas por hectárea. Entonces, cada año tenemos ese grupo de gente que son muy pobres, ellos están debajo de un dólar cada día con sus familias, ¿no? Y están produciendo un nivel muy, muy bajo. ¿Y por qué? ¿No? Quizás es un poco del riesgo, pero también es una falta de conocimiento de la tecnología. Entonces, el problemático por un sector de pequeños productores es cómo se puede ayudarles a obtener información y darles confianza en opciones tecnológicas, que son raros para ellos, pero son bien establecidos y confiables en ese sentido. En muchos países africanos ahora han pasado a un sistema de subsidios permanentes. O sea, el gobierno dice, ok, nuestros pobres campesinos no tienen plata, no tienen conocimiento, lo que vamos a hacer es ofrecer un subsidio de 50%, por ejemplo, a fertilizantes. Como 20, 30 países en África están haciendo eso. En el país de Malawi, un poco al lado de Mozambique, por ejemplo, el 100% o casi 100% del presupuesto del Ministerio de Agricultura se gastan en subsidios permanentes. O sea, cuando el gobierno gasta esa cantidad de plata, no hay plata para nada más, ¿no? Entonces, es bien costoso esa estrategia. Entonces, ¿cuál es la lógica de subsidio? O sea, aquí he escrito un poco de palabras sobre eso. Cuando tienen un grupo de personas, de productores, que no tienen conocimiento, están quizás en una trampa de tecnología. Es una trampa porque cuando no están utilizando las tecnologías mejores, su ingreso es bien bajo. Entonces, es difícil invertir el año que viene. Entonces, se queda en un vicious circle, un círculo vicioso de niveles de ingreso muy alto. Y también, como sabemos, la experimentación. Yo he visto muchas veces en programas de desarrollo rural, pasan agentes de gobierno, extensionistas, dicen a productores, ustedes deben vender, invertir su plata en esto. Y va a dar resultado. Y los productores dicen, porque tú no inviertes tu plata, y vamos a darlo una mirada, ¿no? Y es un problema. Y una comunidad se puede llegar a un tipo de equilibrio en que nadie está invirtiendo. Todos están esperando hasta que sus vecinos invierten y toman el riesgo de experimentación. Entonces, quizás un subsidio, una estación, dos estaciones, puede romper ese tipo de problema. Entonces, en Mozambique, eso es el trabajo de Rashid Laja, quien ahora es en la Universidad de Los Andes, aquí al lado, y Dean Young, quien es profesor en la Universidad de Michigan. Hicimos un experimento así. Aquí tenemos, esas partes de timeline son estaciones agrícolas, ¿no? Y aquí hicimos una lotería, ¿no? De cupones de descuento para comprar semillas mejoradas y fertilizantes. Entonces, recibimos así y tuvimos una estación, y de ahí otra y otra. Y hicimos encuestas. Entonces, el subsidio... Bien peligroso. Entonces, el subsidio fue así, y la idea, ¿qué va a pasar por los años? Porque si la gente aprende algo, si van a continuar utilizando, ¿no? Esa tecnología mejora o no. ¿Qué va a pasar? ¿Ok? Hubo lotería, hubo grupo de control. Hay más complicaciones porque también tuvimos unas intervenciones en términos financieros, pero no voy a hablar sobre eso. Y aquí es lo que podemos ver. Primeramente, el programa fue orientado a maíz. Y aquí tenemos el baseline antes del programa. Aquí los productores en el grupo de tratamiento reciben sus cupones, ¿no? Y aquí tienen lo que pasaba al grupo de control por los años. Aquí tenemos el uso de fertilizantes en maíz, ¿no? Y en promedio el grupo de control estuvo usando 10 kilos por hectárea, que es casi nada. En el periodo de subsidio hay una salta grande en el grupo de control. Sí experimentaron, ¿no? ¿Y qué pasó después? ¿Disminue un poco? Es interesante, aquí es bien alto todavía y aquí es un poco más bajo. Y nos decimos, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando, aquí tenemos producción total de estos productores. Aquí tenemos lo mismo, el periodo de subsidio, hay un abracho positivo, ¿no? Para los en el grupo de tratamiento, pero las ventajas continúan. Entonces, lo que pasó es en ese periodo de subsidio, los productores en el grupo de tratamiento pusieron sus fertilizantes en maíz, porque eso fue el programa, fue orientado al maíz. Pero después se han dado cuenta, ok, eso es un insumo muy útil, ¿no? Y lo que está pasando, están moviendo fertilizantes, no solamente en maíz, pero en otros cultivos. Y podemos ver muy claramente, hay un impacto permanente de ese, tres años después, ¿no? Hicimos una encuesta pidiéndolos su conocimiento, sus expectativas sobre la rentabilidad de fertilizantes y tuvo impactos impresionantes. Y por lo tanto, después de un subsidio no muy costoso, el subsidio a cada productor costó 75 dólares, más o menos, ¿no? Eso un gasto de una vez, tienes un impacto que continúa. Y se puede verlo claramente, aquí tenemos otra vez, nuestra medida preferida de nivel de vida, es per capita monthly consumption, de esas familias. Aquí tienes el grupo de control y aquí tienes el grupo de tratamiento. Y tres años después del subsidio, el grupo de tratamiento tiene una ventaja de un 10 a 15% en su nivel de vida. Están pasando un poco más que un dólar cada día, algo más encima de eso, ¿ok? Entonces, podemos ver, hay ideas, hay mecanismos que se pueden utilizar para introducir, para promover el uso de tecnologías mejoradas. Voy a pasar un poco de ejemplo en este caso de Paraguay, porque yo creo que es bien importante. Es un trabajo de hace unos años, que hizo con Pedro Linton, quien ya trabaja para el Banco Mundial. Y sabemos que, especialmente en el caso de Colombia, hay un problema de informalidad en la propiedad, ¿no? Y por años y años, economistas, lo más famoso en este continente es Hernando de Soto, ¿no? Es un gran promotor, ha promovido bastante la idea que si se puede formalizar los derechos de propiedad, cosas buenas van a pasar, ¿ok? Pero el problema es que cuando pensamos en los impactos económicos de la titulación de propiedad, hay dos avenidas principales, ¿no? Uno es la persona tiene confianza que nadie va a tomar su terreno. Entonces, su horizonte de tiempo para hacer inversiones se prolonga, ¿no? Y por lo tanto, se supone que la persona va a invertir más en el fondo, va a llegar a una productividad más alta. Pero cuando digo, cuando lo explicó aquí, hay que decir, bueno, pero se asume que la persona tiene plata para invertir, ¿no? Y la otra avenida donde titulación puede tener impacto es puede abrir una puerta a acceso a capital, ¿no? Porque ya tiene, no tiene título formalizado, se puede funcionar como colateral, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, ok, esa idea de titulación puede tener impactos importantes. Pero aquí son los resultados de lo que hemos visto en Paraguay. Eso no es estudio experimental, pero vamos a tener la idea. Aquí tenemos el tamaño de la finca, ¿ok? Por lo que los pequeños paraguayos son por acá, menos que cinco hectáreas. Y aquí tenemos los impactos de titulación, ¿ok? Y hemos hecho varios trucos econométricos para estimar todo eso, pero aquí está la idea. Voy a empezar con esa curva aquí, verde. Ese demuestra el cambio o la reducción en racionamiento en el mercado de crédito. Y lo que se puede ver es para los productores pequeños, casi, ese programa casi no mueve, no mueve, no mueve, no tuvo impacto en acceso a capital. Para los productores más grandes, con 20 hectáreas, digamos, ¿no? Tuvo un impacto muy importante, casi estuvo eliminando el racionamiento en el mercado crediticio. Pero no tuvo ese tipo de impacto para los productores pequeños. ¿Qué pasa entonces? Hubo un impacto en el patrón de inversión de los pequeños productores, pero fue un ajuste en su portafolio. O sea, como se puede, aquí es cerro, se puede ver los productores más pequeños cuando reciben título, se disminuyen su inversión en capital móvil. Capital móvil son cosas como vacas. Y si tienen incertidumbre en su propiedad en tierra, quieres capital móvil, porque si alguien quita la tierra, se pueden mover los móviles. Pero el capital fijo, aquí se llama attached capital, no, eso son cosas como sistemas de riego, cosas así, ya, drenaje, etc. Lo que se puede ver es que no hay un impacto, hay un, eso, negativo aquí, positivo aquí, y el cambio en la inversión total es casi cerro para los productores pequeños. Pero cuando la gente tiene mejor acceso a capital, el impacto en capital total, el incremento en capital fijo, no está comprado a costo de disminución en capital móvil, hay un impacto en los dos, ¿no? Entonces, lo que se puede ver claramente es, por lo menos desde un punto de vista económico, la titulación no es un silver bullet para pequeños productores, mucho depende del sistema de crédito. Y además, y es un tema favorito mío, además muchos productores pequeños cuando tienen su título, no tienen ponerlo a riesgo, ¿ok? Dicen, ok, ahora sí, hemos visto eso en el país del Perú, el home base, si quiere, de Hernando de Soto. Sí, hubo programas de titulación especial y hemos visto que hay muchos productores pequeños que dicen, bueno, sí, ahora hay un programa especial, puedo obtener un próximo del banco, pero no tengo confianza en mortgaging y poner al riesgo el título mío. Entonces, siguen lo mismo, ¿no? Entonces, hay una interacción muy fuerte entre el riesgo agrícola, acceso a capital y la titulación. Y cuando hablamos de un programa que trata de mejorar acceso a la tierra, a todos tenemos que verlo. Ok, último punto acá. Esto tiene que ver con los impactos heterogéneos de programas del desarrollo rural, ¿no? Siempre, para mí es lo más fácil. Mi suegra entró a mi casa en el año 85, porque ella es una emprendedora, emprendedora fallada, ¿no? Yo estoy casado con una griega americana, y los griegos, su idea es tener negocio. Si conoces Saturday Night, I love cheeseburger, cheeseburger, pepsi, no sé si conocen eso. Esos son los griegos, ¿no? En Nueva York, cada restaurante chiquito son los griegos, ¿no? Y es lo que hizo mi suegra, pero falló. Tiene una, y ella tiene maestría, tiene muchas ventajas. Tuvo un señor no muy amable, su esposo, ¿no? Él pasó de que fue bueno para ella, ¿no? Cada ventaja que una señora puede imaginar. Su hermanita tiene educación de siete años, tuvo un señor no tan hábil, pero nunca salió. Tuvo una serie de shocks, ¿no? Ella hizo un millonario una vez. Hubo Martin Luther King riots en el año 68 en mi país. Perdió todo su negocio. Empezó de nuevo empacando comida en la grocery store. Y llegó, cuando murió hace unos años, fue millonario de nuevo, ¿no? Dos hermanas, unos con las ventajas tradicionales de educación, de plata, etcétera, shocks positivos. Y la otra, sin educación, pero ella fue un emprendedor brillante. Ok, cuando hablamos de la pobreza rural, y cuando hablamos de mejorar los activos que tienen gente pobre, tenemos que pensar, ok, estamos tratando de mejorar la pobreza por vía emprendedora. Pero todos son ágiles como emprendedores. Eso es difícil. Entonces, no voy a tratar de explicar esos gráficos porque son bien importantes. Pero lo que encontramos en el país de Nicaragua fue un programa de Rural Business Program, o sea, un programa de negocios rurales, ¿no? Y lo que encontramos allá, que en promedio, el programa fue muy impactante, ¿no? Tiene impactos muy positivos en promedio. Pero cuando damos una mirada un poco más detallada, lo que hemos visto, 50% de los beneficiarios no han beneficiado. Y los demás han beneficiado muchísimo. O sea, unos son como mi tía y otros como mi suegra, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender que es difícil tener… Yo no soy emprendedor, mi esposa sí, pero yo no. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de problema, yo creo que tenemos que mantener en mente ese problema de heterogeneidad. Entonces, para concluir, es solamente un resumen de observaciones que quizás son útiles para Colombia. Y he tratado de demostrar que hay evidencia empírica bajo cada una de esas observaciones. Esa observación uno, y a pesar de esas limitaciones, un programa de transferencia de tierra puede ser bien eficaz en términos de un programa de antepobreza. Hay ahora, incluyendo en Colombia, hay lo que se llama programas de graduación, que tienen un tipo de transferencia de activos, y la evidencia sobre eso también son muy fuertes. Son mucho más eficaz que programas de transferencias monetarias. Observación dos es, desde siempre el riesgo ha sido el enemigo número uno del pequeño productor. Pero hay mecanismos todavía imperfectos que quizás pueden reducir esto. Y yo creo que eso tiene que ser parte. Tenemos problemas de información, utilización, y tenemos que pensar cuidadosamente en sistemas de incentivos, de extensión, lo que sea, para superar ese brecho de conocimiento. Derechos de propiedad, como sabemos, son muy difíciles, pero para realizar los impactos más importantes en términos de económicamente, no solamente se puede pensar en el sistema de derechos, sino hay que pensar en el sistema financiero, tanto crédito como riesgo. Finalmente, o no finalmente, pero casi finalmente, absorbe el 5. Cinco, los mecanismos de autoselecciones son importantes. Aquí quiero mencionar, en ese momento en Sudáfrica, el Land Restitution Program. Lo que dice el gobierno agente que sus familias, o a veces los individuos mismos, perdieron su terreno bajo varios reglamentos racistas. Y dicen, ok, cuando ustedes pueden tomar su compensación en terreno, usted puede tomarlo en plata. En ese momento, 80% de la población está tomándolo como plata. 20% quiere regresar a la tierra. Pero es bien importante pensar en ese tipo. Y el otro programa sudafricano también fue un programa con autoselección. No todos fueron interesados, pero para los que fueron interesados, fue bien importante. Entonces, no sé si ese tipo, cuando hablamos de restitución de gente que han tenido sus terrenos robados de ellos acá, ¿cuál es la mejor manera? Y a veces se puede pensar en mecanismos de autoselección para que tienen los impactos mejores para la gente. Finalmente, como dije, leí los acuerdos de paz, hablé con varias personas, para mí es muy importante lo que está en ese programa de reforma rural integral. Fija, casi todas esas ideas que he mencionado están allá. Pero es difícil, ¿no? Como he tratado de darlo son ejemplos. Las brechas son reales, pero también los retornos son allá si se puede superar las brechas y los problemas. Y, bueno, buena suerte a ustedes que están trabajando en eso. Porque es trabajo bien importante, pero a la vez es bien complicado. Entonces, ojalá que fueran útiles mis palabras y gracias por tu atención.